Te voy a dejar ir, pero me quedaré con tu OVNITRIX Superó mi TRIX Lo que sea, ¿tenemos un trato? ¿Y qué vas a darme? No tengo tiempo para esto Función de comando, código 10 Función aceptada Oye, es genial Reconoce mi hermosa voz Espera, ¿qué estás haciendo? OVNITRIX, autodestrúyete en 30 segundos Comando, cero, 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 destruyete, cero Secuencia de detonación completada Detonación en 30 segundos ¿Estás bromeando? Pregúntale a Vilgax y bromeo Me gustaba más el viejo Abortar autodestrucción, código 10 Autodestrucción, abortada